La gente deja a los pueblos Las casas de piedra caen Las barbas vencí de lejos El silencio ellas traen Soy de Cantabria soy Hace un siglo que ha llegado Ven o tendil de extranjeru Las tierras tuajacupo Pocalito arbo venenu Soy de Cantabria soy El miedo y los que engañan Obligan a las personas A maldiciar y como hablar A despreciar su idioma Soy de Cantabria soy La gente deja a los pueblos Los ríos, montis y playas Son atacados de continuo Hace dinero con ellos Manguno es su destino Soy de Cantabria soy Lugar donde muchos matan Y pocos son los que vuelven Sus cantarines